Pero hay pocas ganas de innovar a veces, de hacer cosas diferentes, porque en el fondo de la premisa llevamos haciendo esto 50 años, 20 años y nos ha resultado perfecto, ¿por qué queremos cambiar algo? Eso es como mantener lo que estamos haciendo. Y la inteligencia artificial hoy, lo hemos visto en varias firmas en Latinoamérica y en Estados Unidos también, han adoptado nuevas tecnologías y están haciendo mucho más eficiente su proceso, su descrito en general, dejando que las personas, que los abogados en el fondo y las abogadas dediquen su tiempo a crear. Una queja histórica del negocio, que no me digas que no puedo hacerlo, decime cómo sí puedo hacerlo, no me digas todos los problemas que hay. O sea que lo ves un abogado mucho más customer centric, podríamos decirlo, como pensando más en el... Te diría a las empresas que hacemos software y todos, ¿no? Como entender muy bien quién es tu cliente y qué te está comprando tu cliente y cómo lo podés, cómo le podés hacer mejor la experiencia a tu cliente, que sea sin esfuerzo, que sea... Y eso ocasionalmente necesita tecnología, pero no es. No. El cliente no te compra la tecnología, te compra la solución. En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Berner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. En esta nueva entrega tendremos un muy lindo debate de Legal Tech versus Derecho Digital y para eso tenemos una gran invitada. La abogada chilena María José Martavit, founder y CEO de Theodora AI, profesora universitaria de la Universidad Católica de Chile con estudios en la University of Washington y en Yale School of Management. María José, es un placer tenerte hoy acá. Muchas gracias Mariano por la invitación, igualmente. Muy feliz de estar hoy día acá. Bien, bueno. Vamos a materia. Legal Tech y Derecho de las Tecnologías. ¿Son lo mismo? ¿Nos podés ayudar a clarificar un poco los conceptos? En mi visión, creo que hay que diferenciar. El derecho a la tecnología habla en el fondo de asuntos legales que tienen que ver con tecnología y una Legal Tech es precisamente una industria o una tecnología que sirve para facilitar el trabajo de los y las abogadas. Es distinto. Así lo veo yo. Perfecto. Bueno, profundizando sobre eso, ¿qué Legal Techs considerás fundamentales para un abogado? Yo creo que tres tipos de Legal Tech. Las Legal Techs de Compliance. ¿Por qué ese grupo? Porque se dedican generalmente a verlo oculto, a lo que no es evidente y que se le puede pasar al abogado, a la abogada, al equipo que está detrás. Entonces, tener tecnología a disposición para el equipo compliance de una compañía es fundamental. Y creo que el otro tipo de Legal Techs es aquella que permite revisar las causas, entregar reportería de manera eficiente, que es parte de lo que hace Lemon Techs. Creo que es súper importante. Yo fui abogada litigante por muchos años y tener el seguimiento de los casos es fundamental. Ahorra tiempo que puedes dedicar a investigar lo que es relevante en el fondo y no los números de las causas ni las notificaciones. Vamos a la primera parte de lo que decías y contanos un poquito más. ¿Qué es Teodora? ¿Qué es este bebé? Bueno, Teodora es una startup que lo que hace es una cosa muy simple, que es tratar de disminuir los sesgos existentes en las comunicaciones, llámese imagen, texto, audio, video y en los algoritmos. Es decir, es tecnología especializada anti-sesgos. ¿Y quién debería interesarse en Teodora? Todas las organizaciones que comunican, que comunican y que tienen en el fondo un interés por comunicar de una manera inclusiva, equitativa, que se preocupa del otro en el fondo. Así es como hemos desarrollado la tecnología y hemos visto el interés de organismos internacionales, de empresas y del mismo gobierno. Me llama la atención ahí, porque es Teodora AI, así es. Sí. Está súper en boga y recurrente y hace no tanto tiempo, cuando salió JGPT, casi que los abogados dijeron, bueno, es el fin. No ha pasado todavía. ¿Qué de AI usan ustedes? ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Qué le dirías a un abogado que no entiende, no sabe, le tiene miedo, como un poco tu experiencia como abogada, usando AI, creando una startup de AI? Un disclaimer. Nosotros partimos y la idea se me ocurre antes de que ChatGPT se hiciera público o tan conocido. Partimos a mediados del 2022. Es decir, de hecho había, no lo cuento mucho, pero cuando estábamos eligiendo el dominio de Teodora, era teodora.com o .cl, estábamos buscando algo que no estuviera tomado. Y Ricardo, mi socio, experto en inteligencia artificial, me dijo, no, se usa .AI. Yo dije, pero es que en Latinoamérica no van a entender qué es eso, van a creer que es un país que no existe. Me dijo como, o sea, eso es, punto de AI. Y yo, ah, bueno, ok, punto de AI. Y ahora estás full de moda, súper novedoso, pero efectivamente lo que nosotros hacemos desde el día uno es entrenar modelos de aprendizaje con dataset completamente especializado para lo que nos interesa hacer, que es la detección de sesgos y luego la recomendación. Trabajamos con expertos y expertas de machine learning, en deep learning y en todos los learnings que se pueden imaginar. Hay un montón de sofisticación desde la arquitectura de lo que estamos creando hasta los modelos mismos. Yo no sé de inteligencia artificial, nunca he escrito un código ni nada, pero entiendo perfectamente cómo funciona y eso es suficiente para poder liderar una compañía porque entiendo cuál es el producto y el problema que queremos solucionar. Contanos un poco más de eso porque me parece que puede ser muy interesante, ¿no? De tu viaje. Si te ocurre esta idea, ¿cómo cerrás esta brecha de, no sé ni de qué me están hablando, a, bueno, sé cómo funciona? ¿Cómo, qué hiciste vos, tu experiencia personal para cerrar la brecha? Hay una etapa en mi vida anterior en la que estudié y viví en Estados Unidos y trabajé en una empresa de software, en Seattle. Yo creo que eso también ayuda bastante, digamos, a imaginarme una solución tecnológica. ¿Eras abogada de la empresa de software? Sí, 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 sí. Abogada, trabajé en el fondo con ingenieros, ingenieras desarrollando productos nuevos y entendí que lo que hacía los software, al final que es tan lejano, es desarrollar problemas de las personas. Es súper simple, pero es importante decirlo. Esta tecnología sirve para solucionar problemas de la sociedad, de las personas, eso es. Entonces, ante un problema tan grande como la discriminación y los sesgos, la pregunta es, ¿por qué no hay tecnología al servicio de esto? Así fue como empecé a unir los caos en el fondo hasta que se me ocurre este detector de sesgo que fue montando, o sea, el primer MVP, no tiene nada que ver con el que es hoy. Y en ese momento mi decisión y mi determinación fue, yo no sé de inteligencia artificial y no me voy a meter a estudiar un máster o eso, no. Voy a lograr tener un equipo, me voy a asociar con personas que sepan muchísimo más que yo, que lleven una vida y que se apasionen por la inteligencia artificial y los sesgos. Que es la pasión que yo estaba en ese momento, que estaban haciendo en mí. Y así fue como encontré primero a mi co-founder, Rilardo Bessayates, vive en Silicon Valley y lleva años en este tema. Entonces, después fue fácil con él encontrar personas en distintas partes del mundo que dijeran, me quiero subir a este proyecto. Porque además vamos a trabajar con un reconocido experto mundial y vamos a crear algo nuevo. Y las personas están con esas ganas de crear cosas nuevas. Así que así fue. Y fui aprendiendo, obviamente, sigo aprendiendo. Todavía de pronto hablan de cosas que, pero explícame, quiero saber, entender y eso sí. Bien interesante, ¿no? Y yo creo que es recontra extrapolable a la gente que pueda estar escuchando. Y lo voy a tratar de simplificar o generalizar y corregime si no lo capturo lo que decís. Pero hay una parte que tengo que aprender. Y tengo que ponerme activamente en llegar a un nivel mínimo. Eso, bien. Hay otra parte que no tengo que ser un experto. Simplemente tengo que saber para qué funciona. Es como yo no sé nada de construcción, pero de repente sé cuando hace falta un taladro. Ahora no sabría usar el teléfono. Pero digo, bueno, acá y me doy cuenta y que muchos de los oyentes, abogados que gestionan sus despachos, no necesitan más que eso. Entender esto yo lo podría, no necesito entender la mecánica de la inteligencia artificial. Simplemente entender, creo que esto se podría resolver con la inteligencia artificial. Y hay una tercera parte que es cuando ya se pone más sofisticado, tengo que recurrir al experto que sí entiende. Y no, o sea, yo pretendo llegar a un nivel de conocimiento suficiente para poder manejar la herramienta y verlo, o sea, como poder entender un poco más qué es la herramienta. Pero no para crear la herramienta, para eso ya hay gente que... Por supuesto, por supuesto. Y fue así, o sea, si la herramienta hubiese existido, yo no sé, hubiese contratado una licencia con ello, no, y lo hubiese creado. Como no existía en español, no había nada porque no hay data sets. Porque las grandes tecnológicas no están interesadas en el mercado latinoamericano de habla hispana, al final del día, tiene que ver con eso. Por lo tanto, todos los grandes modelos de lenguaje que se entrenan, en el fondo, con inteligencia artificial, han sido desarrollados en inglés. Y la traducción en temas de sesgo no funciona tanto. Entonces, había que crear desde cero todo. Para eso tenemos lingüistas en el equipo, psicólogas, psiquiatras, PhD en distintos ámbitos. Lo que me demuestra, de nuevo, y enfatizo este punto, que para crear tecnología o trabajar en una empresa tecnológica, no se requieren solamente expertos en software. Se requiere una amplia gama de profesionales que puedan, aportando al fondo desde sus visiones y desde su experiencia, construir y aportar a soluciones novedosas. ¿Y eso mismo lo ves con algún punto en común con la gestión de un despacho? ¿También como que hagan falta profesionales de distintos ámbitos? Absolutamente. ¿Por qué digo esto? Porque está muy estudiado, y yo también lo he estudiado con profundidad, la diversidad e inclusión. No como a hombres y mujeres. Eso es del pasado, o sea, completamente antiguo hablar de eso. Diversidad de edades, diversidad de profesiones, diversidad de miradas y de experiencias. El hecho de que cierta persona nació en un país le da otra visión de las cosas. Esa es la verdadera diversidad que queremos lograr. ¿Para qué? Para que cuando haya un problema legal no sean todas las personas opinando exactamente lo mismo, viendo la misma solución en el fondo. Y no viendo lo que no están viendo. Exacto. Exacto. Y suena tal vez súper simple decirlo, pero es un mundo de diferencias sentarse en una mesa, resolver un problema de cualquier índole con un equipo multidisciplinario. Especialmente si vienes de otras culturas, además. Y esa es una maravilla. Ese claramente es el enfoque que va a hacer la diferencia más mariano entre el futuro, la nueva era de los estudios jurídicos y los activos. Volvamos a la tecnología ahora y con el doble clic en la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la incursión de la inteligencia artificial en el mundo del derecho, tanto en las ligas, el texto, como en…? Bueno, o sea, ¿cómo la ves en la incursión en el mundo del derecho? Me ha sorprendido. Yo pensé que iba a ser mucho más lento, que iba a haber más miedo. Hay una especie de estatus quo en el derecho. Es una profesión muy conservadora. de reglas y normas, que está bien, pero hay pocas ganas de innovar a veces, de hacer cosas diferentes, porque en el fondo de la premisa, llevamos haciendo esto 50 años, 20 años y nos ha resultado perfecto. ¿Por qué queremos cambiar algo? Eso es como mantener lo que estamos haciendo. Y la inteligencia artificial hoy, lo hemos visto en varias firmas en Latinoamérica y en Estados Unidos también, han adoptado nuevas tecnologías y están haciendo mucho más eficientes su proceso, su decrito, en general, dejando que las personas, que los abogados en el fondo y las abogadas dediquen su tiempo a crear estrategia creativa, diseño de soluciones novedosas y no estar buscando en un libro, un artículo o una jurisprudencia que pueda tener la inteligencia artificial procesada, adaptada, eso. Bien, a ver, la erupción de esta herramienta, no es más que una herramienta, ¿no? Puede cambiar esta herramienta y distintas dinámicas, puede cambiar el día a día, y lo señalás, como que está liberando tiempo. Si hacemos futurología, ¿cómo te imaginas si la abogada del mañana, o la abogada del mañana, para estar en línea con? ¿Qué es lo que tiene que hacer bien? O sea, ¿cuáles son las dos, tres habilidades que tiene que tener? Y otras que quizás hoy son muy importantes y que el día de mañana ya no van a ser tan importantes. Yo pienso que, pero lo más importante en cualquier profesional, y lo expando, es primero entender la necesidad de tu contraparte. No como, ah, voy a solucionar el escrito y queremos ganar el juicio. A veces ni siquiera es bueno ganar el juicio, a veces convenía un acuerdo, y era mucho mejor, o a veces era mejor perder ese juicio por ciertas estrategias detrás. Para entender lo global, sacarle la foto a tu contraparte, a tu cliente, a quien sea. Da lo mismo a la profesión. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué quiere demandar a tal? ¿Por qué hacer las preguntas apropiadas? En el fondo, un abogado mucho más activo y proactivo, y no quien recibe instrucciones y ejecuta. Ese, creo yo, es el abogado del pasado. El abogado del futuro es alguien que te acompaña, que pregunta, que interactúa, que propone soluciones, y que a veces no tiene que ser necesariamente la demanda, sino que cosas mucho más globales, que impacten positivamente a la corporación, en el fondo, mirando todos los ángulos. Un abogado que trabaja para una multinacional debería, y yo sé que muchos lo hacen, entender cómo funciona una corporación por dentro, entenderlo muy bien. Y por eso hay muchos abogados que estudian MBAs, para entender cómo el negocio detrás. Al final, si es una empresa que produce lápices, tú tienes que entender qué es el objetivo final, vender lápices. Y tú como abogado o abogada, tienes que ayudar a esa misión, vender lápices. Entonces, entender eso, que eres parte del negocio. Bueno, dicho sea de paso, es una queja histórica del negocio, que no me digas que no puedo hacerlo, decime cómo sí puedo hacerlo, no me digas todos los problemas que hay. O sea, que lo ves un abogado mucho más customer-centric, podríamos decirlo, como pensando más en el... Total, porque por algo está seguro, tiene que solucionar problemas, hacer cosas creativas, o sea, para venir a hacer lo que se ha hecho siempre, es que contrato a un robot que repita lo que todos hacen. No, creo que hay, y lo he visto en la innovación ahora en la tecnología, tantas formas distintas de hacer una misma cosa. Y por lo mismo, eso para mí ahora es como un titular que está presente en mi día a día, siempre estoy cuestionando por qué estamos haciendo esto así, por qué se podría hacer, ¿sabes qué siempre se ha hecho así? Bueno, hagamos lo distinto, quizás nos equivocamos, pero aprendemos mucho más flexible, tienes que adaptarte rápidamente a los cambios, a la nueva legislación, piensa que ayer acaban de aprobar en el Parlamento Europeo, con una amplia mayoría, la ley de inteligencia artificial. ¿Eso qué significa en la práctica? Que van a haber nuevas regulaciones, nuevos objetivos, nuevos cumplimientos, una nueva era, como el AI-Governance. Va a ser como, yo creo que va a haber una figura en cada empresa que tenga que ver con eso y no podemos como, no, se prohíbe toda la inteligencia artificial porque hay que esperar lo que diga el primer fallo del Tribunal Europeo y no, o sea, es como tomar cierto riesgo, entender la jurisprudencia de la legislación actual y encaminar un poco, de nuevo, al negocio. Si el negocio hoy día, metiendo inteligencia artificial, puede vender lápices más rápido, más barato y de mejor calidad, eso es lo que hay que hacer. Es interesante porque, o sea, y yo lo comparto, y comparto sobre todo con lo que partiste, y con no solo los abogados, sino todas las profesiones, y te diría las empresas que hacemos software, y todos, ¿no? Como entender muy bien quién es tu cliente y qué te está comprando tu cliente y cómo le puedes hacer mejor la experiencia a tu cliente, que sea sin esfuerzo, que sea. Y eso ocasionalmente necesita tecnología, pero no es. No. El cliente no te compra la tecnología, te compra la solución. Exacto. Y me parece muchas veces, y también lo veo, quizás, y en particular con la inteligencia artificial, con algunas personas con las que he hablado, como que es una solución en busca de un problema, o sea, es como, no sé para qué la quiero, pero quiero la inteligencia artificial, y que es al revés. Y me parece, porque los abogados, con los que yo he hablado, ¿no? A veces tienen este problema de no sé cómo darme un salto tecnológico, porque no soy experto en esto, porque nunca fui muy tequi, y es, yo antes genero ansiedad. Pero en general sí solemos tener una buena base lógica, y creo que eso es mucho más potente, es entender qué problema quiero resolver, y después, atándolo con lo que decías al principio, haber ganado un entendimiento suficiente para ver qué tipo de herramienta me sirve, y cuando la necesito, buscar al experto que la tiene, no necesariamente hacerlo. Y eso me parece que no va a cambiar nunca esa lógica, no decir, yo tengo un cliente, tengo que buscar una solución para ese cliente, y para eso. O sea, concuerdo, Mariano, absolutamente con esa visión, y de hecho, podría ser, por ejemplo, que Teodoro el día de mañana no necesite la inteligencia, hacer que llegue, fuera otra la tecnología, ocuparemos esa otra tecnología. Hoy día creamos nuestra tecnología en base a esto, para ser escalable, porque queremos impactar a muchas empresas, organizaciones en el mundo, y la única forma de hacerlo era esta forma. Pero podría haber sido una consultora, que lo hiciera uno por uno, con este mismo equipo de chingüística, y tenemos ocho personas, como a revisar todas las cosas. Podría haber sido así. Pero yo quería que fuera algo escalable, más masivo, que se hablara más del tema, y por lo tanto decidimos hacerlo con la tecnología. Pero totalmente de acuerdo con tu análisis. Bien, pues, bueno, ya llegando a la última pregunta de hoy, y es una pregunta típica. Si tuvieras que recomendarle un libro a la audiencia, ¿cuál sería? Y no necesariamente es de Derecho ni de Tecnología, sino un libro que te haya gustado, y explica por qué, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Bien, hay un libro que me gusta mucho, y que me ha servido mucho para este proceso, que es El Alquimista. Es un libro súper de lectura hasta en colegio, en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué ese libro en este momento de mi vida? Porque la historia que cuenta, esto de pasar por el desierto, ciertos obstáculos, la alquimia, tiene mucho que ver con ser, en el fondo empresario hoy día, tomar decisiones, tener un equipo detrás, hay momentos buenos, malos, más o menos, pero cuando mi propósito en este caso es solucionar un problema global, sigo avanzando, sigo avanzando, por muy malo que se pueda ver el panorama en algún minuto, y me acuerdo mucho de ese libro, precisamente por eso, porque cuenta muy bien esa parte de la historia. Es bueno lo que es, es como me empatizo con lo que decís, porque hay mucho hype, una startup, y es fantástico, y es muy lindo, pero hay días difíciles, y hay días difíciles, y hay una frase de Marcos Galperín, que la escuché y me gustó mucho, y dijo, bueno, te tenés que enamorar del camino, porque al final nunca llegás, y hay semanas malas, terminan, y hay semanas buenas, también terminan, y como, creo que eso es como al final, es eso, y mientras le sigas dando, y sigas poniendo el cliente en el centro, y sigas pensando, al final, al final vas por un camino. Absolutamente. Bien, pues, María José, muchísimas gracias, estuvo buena la conversa, nada, gracias por venir. Muchas gracias, Mariano, por la invitación, y bueno, felicidades por todo lo que han hecho en LeMontech. Gracias, gracias. Así llegamos al final de este episodio, como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting, gracias a todas las personas que nos han apoyado en LeMontech, recordá que si te gustó el episodio, compartilo, comentá y regalarnos 5 estrellas en la clasificación de Spotify, si sos seguidor de las tendencias de LeMontech, recordá seguirnos en redes sociales, y visitar el blog de LeMontech, nos escuchamos en la próxima, chau.